Hola, mi nombre es Andrea Sass y soy responsable de Marketing Communications para Partners Festo en Sudamérica. Y mi nombre es Carlos Berens, soy director corporativo para América del Sur en Entres y Houser. Juntos acumulamos una experiencia de más de 40 años en marketing y ventas en empresas que actúan en la venta de productos y servicios industriales. Y nos gustaría compartir esta experiencia con ustedes. Vamos a hablar de estrategia, dirección estratégica, qué herramientas podemos utilizar en la definición de una estrategia. Y especialmente vamos a hablar de las 4 P de marketing y cómo podemos aplicarlas en este mercado. Y en la P de promoción vamos a profundizar en el diseño del plan de comunicaciones de marketing, qué tipos de campañas podés implementar, cómo invertir tu presupuesto en marketing y, por supuesto, cómo medís el resultado. Nos vemos el martes 14 de diciembre, 18 horas, Buenos Aires. Registrate en el link adjunto. ¡Te esperamos!